El recinto Las Minas, a través de estos 25 años, con su sede en Ciuna, que iniciamos nuestras operaciones desde el modelo de la Universidad Comunitaria en 1995. En 1996 se aperturaron las extensiones de Bonanza y Rosita, y en el 2001 Guaslala. Esto ha venido a fortalecer institucionalmente toda la cobertura en el Triángulo Minero y Guaslala de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que no tenían acceso a la educación superior. Nosotros buscamos información con el profesor Fernando Espinoza Loza. Él era bien meticuloso con el sistema de seleccionar estudiantes, y nos pidió que aplicáramos a aquellos estudiantes que teníamos los mejores promedios, porque él siempre soñaba con que Huracán fuese una universidad exitosa, que formara hombres y mujeres profesionales con calidad para promover el desarrollo de las regiones autónomas. Huracán ha sido un sueño de toda la vida. La Universidad de Huracán, no solamente para los pueblos indígenas, sino para los costeños, para toda la costa. Ha sido un proceso largo. La extensión comenzó prácticamente de cero, porque no teníamos aulas. Comenzamos en local prestado, pero poco a poco se fueron construyendo dos aulas. Pasamos después a cuatro aulas. Y comenzamos con estudiantes sabatinos, nada más. Actualmente tenemos cursos regulares, tenemos sabatinos, y también tenemos grupos de clases por encuentro. Se ha fortalecido la extensión, pues el recinto nos ha apoyado. Yo soy egresada de la Universidad de Huracán, de la segunda promoción de los segundos egresados, licenciada en Sociología. También Huracán me regaló una maestría en género, en iniciación intercultural. Entonces, con decirle eso, pues un gran impacto. Gracias a lo que me facilitó Huracán, estoy aquí hoy, desempeñándome como delegada del Ministerio de la Familia, también atiéndose a una bonanza, mulucucuyipa, igual. Nosotros iniciamos una serie de reuniones, levantamos firmas en la población para solicitar que se fundara una extensión en bonanza. También la asociación estaba de acuerdo en que se fundaran las extensiones de Rosita y Bonanza. Posterior a eso, en búsqueda de lograr que la extensión se fundara aquí en Bonanza, se hizo una encuesta en todas las instituciones y una empresa minera para ver cuáles eran las carreras que los estudiantes requerían. Estamos en la víspera de celebrar 25 años de una universidad comunitaria, de una universidad con plena identidad de nuestros valores, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Y en estos 25 años ya podemos decir que Huracán ha revestido nuestra sociedad de un componente ausente por muchos años, que es la educación, que es la formación de profesionales para poder darle respuesta a las necesidades históricas que carece nuestra comunidad. La extensión hace cinco años aproximadamente la iban a cerrar porque no se había el proceso académico que se debe desarrollar en las extensiones, en este caso aquí en Bonanza. Las decisiones fueron de nuestra rectoría y la vicerrectoría donde toman decisiones que Bonanza debe de fortalecer porque es un nicho donde existen los grupos étnicos, en este caso los pueblos originarios, Mayanas, Miskito, y deberían de fortalecer. En mi caso personal el tema de haber participado, ser miembro de egresado de Huracán, es un orgullo porque al final la universidad te orientó a un proceso de estudio que vos mirás que lo estás aplicando en toda la lógica de la vida del profesional porque al final sos un profesional costeño y un profesional que está contribuyendo a mejorar las condiciones de esta región. Estudio educación intercultural bilingüe aquí en Huracán Bonanza, soy técnica asesora del Ministerio de Educación. Desde mi puesto de trabajo estoy aportando al desarrollo de las comunidades con calidad y pertinencia de los pueblos Mayanas de Bonanza. Esta extensión universitaria en el municipio de Guadalala nace inicialmente por una iniciativa del padre Carlos Pinto de origen brasileño, iniciativa que fue presentada a las autoridades del recinto Las Minas y que posteriormente sería tomada en consideración con sus respectivas valoraciones con una reunión que realizara la licenciada Julita Arguello y la licenciada Aidalina Valladares. La Universidad Huracán Guadalala ha formado 645 profesionales en diferentes áreas del conocimiento. Hemos priorizado el área de educación contando que cuando inició Huracán en el municipio no había profesionales graduados, los docentes eran empíricos. priorizamos formar a docentes en pedagogía, en biología, en inglés, en español para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en primaria y secundaria. Estamos enormemente orgullosos a tener la posibilidad de poder participar en lo que fue una vez un experimento, y que ya no lo es, sino que Huracán es el instrumento de desarrollo de la autonomía en la Costa Caribe. Uno de los instrumentos, una de las herramientas fundamentales que la autonomía tiene para el cambio. Para nosotros los costeños nativos acá es una esperanza. Todos los chavalos que íbamos saliendo de secundaria en los años 70 y 80 no teníamos ninguna universidad, y se hablaba de eso, igual que la cuestión de la carretera. Y entonces eran sueños, ¿verdad?, de nuestra juventud. 25 años de la presencia de la Universidad de Huracán. Realmente es una gran bendición para mí, y también significa desarrollo. La Costa Caribe va en desarrollo, va dando paso. Y estoy convencido de que sin educación no hay desarrollo sostenible, sin educación no hay un desarrollo integral. Antes en Bolanza no teníamos una infraestructura con condiciones que pudiera responder a la educación. Hoy contamos con un edificio de dos plantas donde tienen mejores condiciones nuestros estudiantes. En Rosita, en la extensión de Rosita, se ha mejorado también la infraestructura de cara también a tener una sala con condiciones, pero también en los sistemas de Internet. De igual manera, en Ciuna, hemos venido mejorando las condiciones de infraestructura, de equipamiento, pero también en Guaslala hemos fortalecido infraestructura y también laboratorio. Hemos mejorado todo y fortalecido también los laboratorios de comunicación, dotándolos de equipos que vienen para mejorar su trabajo desde comunicación. Pero un aspecto muy importante también es que nuestros compañeros de la radio y comunicadores tienen grado de maestría, licenciatura y maestría en comunicación intercultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!